En Pucón, Cabañas Santulaf, un lugar para el descanso y el contacto con la naturaleza. Todo lo que necesitas a tu alcance. Cabañas totalmente equipadas para 8 personas a 5 minutos del centro de Pucón. Consultas y reservas en el 93-396-5215. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook, arroa cabanas punto Pucón Antulaf. Disfruta de tu estadía en un ambiente increíble y familiar. Cabañas Antulaf Pucón. Bahía Patagonia es un proyecto ubicado en la península Antonio Balas, frente a Puerto Natales, ya solo una hora y 30 minutos de Torres del Paine. Son terrenos de más de una hectárea que cuentan con bosque nativo y amplia variedad de flora y fauna nativa de la zona. Te invitamos a ser parte de un proyecto único y de alto valor en Chile y el extranjero. Visítanos en www.bahiapatagonia.com. Otro proyecto de Grupo Carraceti. ¿El Nico estaba conectado y se salió? ¿El Nico estaba conectado y se salió? Don Juan José, estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gusto de saludarlos, bienvenidos a Tío Común, esta tarde. Todavía calurosa, pero menos de martes, 12 de marzo ya. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes acá en Integral? Un gusto de saludarlos, encantado de verlos. ¿Qué tal? ¿Lo pasan? ¿Todo bien? Todo bien, Juan José, Nico, gusto. Todo bien. Me he reído mucho después de don Pablo Mármol, que fuimos batizados como Pedro Picapiedra y el señor Rajuela. No me acuerdo bien el señor Rajuela, pero era como el jefe. El jefe. Y era el pesado grupo, entonces usted persiste de los tardes. No, no. Ya lo voy a tomar represalia severa. Fue un auditor, fue un auditor. Oiga, supe que me peló con Don Willy. No, no me peló usted. Llegó Don Willy Díaz a retarme que había un telespectador, un auditor muy molesto con algo que había dicho yo con usted sobre el impuesto compuesto, el interés compuesto que el auditor había quedado molesto y confundido. Y la verdad que llegó Don Willy Díaz. ¿Qué cosa pasó, Nico? ¿Qué cosa pasó? Yo había dicho en este programa que un auspiciador del Pechugón me había hablado de que el interés compuesto era muy desubicado de cobrar y yo lo expliqué, pero yo no soy profesor como Willy Díaz y parece que mi manera de explicar fue un poco confusa y el auditor quedó molesto y confuso. Y Willy Díaz hoy día lo explicó bien, explicó lo mismo que yo nomás, pero como más docto, así que espero que haya quedado calmado el auditor. Y otro auditor nos trató de Pablo Mármol porque descubrió que don Pato tiene la misma voz de Pablo Mármol, cosa que yo lo sabía, pero mi inconsciente no había puesto apellido. Y entonces alguien dijo que está Pedro Pica Piedra, que sería yo, y el señor Rajuela, que es don Juan José. Yo creo que más que porque se parezca al señor Rajuela por su carácter de jefatura. No, carezco de ese rol. Soy solo una suerte de coordinador facilitador. No. Yo soy un arroz de aleado de lo que ustedes son, que son los filetes que acompañan. No, Juan José. Eres el jefe. Yo así que tomo. Mira, hagamos una... Pablo Mármol dice eso. Hagamos una medición cronómetro. ¿Quién habla más en este programa? Dime una cosa. Siente identidad, porque tu risa es muy contagiosa y muy elogiada en nuestro auditorio. Pero tiene un parecido a Pablo Mármol. En serio, yo nunca lo había encontrado. La risa sí me han dicho. La risa no es primera vez que me han dicho que se parece a Pablo Mármol. No es primera vez. Eso es correcto. Hágame un Vilma, un Yapa Dabadud. Betty tendría que ser, porque Pablo Mármol está rosa con la Betty. Yo puedo acusar y que diga, Betty, cuchi cuchi, diga eso. Te apuesto a que no suba el rating. Ya, pues déjense, déjense flores recíprocas, dice Alejandro. Ya, pongámonos en serio, don Nicolás. Entonces, ahora me voy a tirar palos. Me voy a tirar palos. Voy a sincerar que este es un club de amigos y necesito desahogarme. Acabo de grabar el segundo capítulo de Not News. Ya, ya. ¿Y cómo fue? Y ahora estoy yo parado al medio y hay cuatro panelistas. Entonces, yo incentivo, les dije a los panelistas, si quieren interrumpir, interrumpan. Pero perdí el control del programa. No había cómo callarlos. Estaba Hugo Gutiérrez. Hugo, no conocido como Hugo. Roberto Fantuzzi. Hugo, qué bueno. Estaba un chiquillo que se llama Juan Morales, que es comediante y crítico político. Y estaba Marco Sotomayor. Marco, era el tipo. Oye, y perdí el control. No, no, no. No, pero es que sabes lo que pasa. Ahí te voy a... Sí, por favor. Porque mi opinión, yo fui editor y productor con Pablo Milla en CNN, en su programa. Entonces, tú tienes que hacer un equilibrio con los invitados. Un equilibrio no solamente a nivel de postura o posición política, sino que también de equilibrio en términos de personalidad, para que haya un diálogo. Porque un programa tiene que... Si es de cuatro, de cinco, lo que sea, lo que tiene que salir es que el conjunto de las personas se vea bien, independientemente de que tengan posiciones distintas. Hola, Nico. Yo, de arte un consuelo, atendí en mi experiencia también, que me tocó conducir muchos años, programas con panelistas varios. Estado Nacional tenía cuatro. A veces Pato era uno de ellos. Sí, muy duro. Muy duro. Y de repente, a medianoche, teníamos debates más amplios, y otros debates parlamentarios previos a las elecciones. Me tocó conducir muchas veces eso. Y debo decirte que primera y segunda muestra no son valiadas. La carga se arregla en el camino. Se van acomodando las piezas, la gente se empieza a conocer, se empieza a empatizar entre ellos, a generar cierto nivel de amistad televisiva, si tú quieres. Y la cosa se va facilitando. Esto tú lo tienes muy claro, seguramente, porque aquí hemos tenido programas mucho tiempo. Pero no había hecho este panel, hicimos uno ayer, cambiamos todo el panel hoy día, los paneles van a ir cambiando. Ah, pero está bien, entonces. Hoy día sentí que no consolaba nada, que estaba entregado a un barco a la deriva. No, no pude. Pero está bien. O sea, si se cambia el panel, entonces tú puedes ahí evaluar. No, claro. Bueno, pero nada. Y ahí no se va a dar la sintonía, la sinergia que habla Juan José, porque si son los mismos, claro. Se va generando eso. Efectivamente, ¿ah? Y yo te voy a decir una cosa. Esto también es de la experiencia. La gente tiende a generar una suerte de empatía, familiaridad, cariño, no sé cómo llamarlo, por los paneles estables, por el rol que cumple cada quien. No sé, es un comentario. Pero a lo mejor tenéis un par de paneles que van a ir rodando y, claro, se generan la misma familiaridad día por medio. Pero eso es una sugerencia también, porque de verdad se transforma en el referente al final. Cada uno porque están todos los días a la misma hora diciendo cosas más o menos parecidas. Entonces se genera una, no sé, una cosa. Sí, claro. Está bueno. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero eso no va. Les agradezco la contención. Es algo que así que muy amables. No, pero luce muy bien, Nicolás. Así que tranquilo. Está usted en sus cabales. Plenamente. Muy bien. Ya, estaba leyendo una cosita. El descuartizado del día. Perdón la crueza. No, no. No, quizás quiera. El descuartizado o el... No, no para, no. No para, no para. El animalizado. De una crueza que yo no me acepto a mí mismo. Terrible. Tengo que decirlo. Pero claro, pues. Claro. Encuentran... Perdón, déjame leerte a titular. Encuentran antebrazo y una mano en un canal de Padre Hurtado. Esto parece ser el resto que restan, restos que restan por encontrar. De un cuerpo que se había empezado a encontrar por partes a contar de mediados de febrero. Todavía no apareciendo partes. ¿Sabes qué? Pero no se hizo un asado, perdón a la crudeza. Pareciera que no, pero... Porque hoy día la doctora Cordero, a nuestra estimable María Luisa, habló en el Parlamento y dijo que aparte de armas, había que entregarle a la PDI y a la Fuerza Armada cuchillos y tenedores. Yo la encontré genial, como siempre. ¿Ah? Un saco de María Luisa. Oye, cuchillos y tenedores como... Como forma de... Claro, porque como... Además de matar a la gente, descuartizarla, como señala... Ah, por el canibalismo. Entonces hacen un asado e invitan al asado a los vecinos. Son muy preocupados de la convivencia. Entonces, se estaba discutiendo una ley para que... Una iniciativa de ley, perdón. Para que los ex-PDI y la gente que tenía una formación en el campo de la seguridad pudiera usar armas. Entonces, bueno, el diputado Alinco señaló que no le parecía bien porque era transformar en el Viejo Oeste. En la situación en Chile. Y la doctora Cordero entonces dijo que sugería, aparte de las armas y la preparación, que se le entregara cuchillos y tenedores porque... Por el tema, ustedes saben, del asado que se hizo con una familia, digamos. Está muy increíble el tema de la seguridad. Fíjate que hoy día uno de los temas que ha monopolizado la atención pública, el debate, tiene que ver con alguien una vez más de las propias filas del oficialismo, que se ha opuesto en todo lo que ha podido, antes cuando era oposición y ahora que es oficialismo, a generar mayor contención de la violencia, de la delincuencia vía legislativa, ¿cierto? Y una de las cuestiones es, mira, veamos si las Fuerzas Armadas nos pueden ayudar en esto. Y hay alguien que va y les dice, en su cara, en la moneda. Tomás Godano, vicealcal de Maipú, una de las comunas más grandes de Chile. ¿Sabes qué? Le damos urgente, compadre, que esta cuestión se deschabe y le damos a los militares ya en la calle. Ayúdenos, por favor. A mí de verdad me impresionó, porque esta es la voltereta final, creo yo, de este oficialismo que ha sido tan torpe en casi todas las cuestiones que le ha tocado enfrentar. ¿Ahora quieren ir a los militares en la calle? Pero cuando usted ha generado un debate brutal entre ellos, ¿ah? Es que a eso iba, que la reacción a nivel del Frente Amplio no ha sido buena, las palabras de Tomás Godanovic. Han sido fuertemente criticados, porque de alguna manera está yendo contra lo que ellos han planteado siempre, digamos, de que las Fuerzas Armadas no están preparadas para el orden público, etc. O sea, ahora las bajadas de la visita a Carolina Toá es como que la Toá lo habría apoyado y tenemos que ver legislativamente cómo permitir esto. Pero lo que leo en titulares de la visita a Godanovic es que ella estaría de acuerdo, digamos. Sí. Ahora ahí entran las reglas del uso de la Fuerza. Claro, pero que ahí entra la regla de la Fuerza. La Ruf. La Ruf. Es el mono ridículo del que hablábamos el otro día. Y hay que hacer un uso diferenciado de la Fuerza en caso de que sean minorías sexuales, indígenas, sí, no tengo idea. Mira, se pueden ametrallar. Se la pitearon, ¿no? Esa ley se la pitearon, ¿no? Esa de la... Esa es una indicación. Esa es una indicación que le digo. Esa es una indicación que le digo. Esa es una indicación que le digo. Pero, mira, si la única forma que te pueden ametrallar, Nico, si eres heterosexual y franco, hombre. Ahí te va a llegar el lumazo. Ahí, chipe libre, chipe libre. Va a llegar el lumazo normal. Es muy ridículo, por eso digo. Y esa cuestión la conversamos acá, bueno, la conversé en la mañana también, en alguno de los programas de la semana anterior, en el Buenos Día Mercado, que a veces nos tiramos por otros lados. Pero esta cuestión no es operativa. Esas reglas de la Fuerza no son operativas. No operativizas, no funcionan, no sirven. Van en contra de la posibilidad de que ello sirva. Y a eso está dedicado todo ello. Perdóname, pero... Lentejas con chorizo, dice, arriba de las manos. ¿Qué condición sexual tiene usted? Responde. Lentejas con chorizo. Déjame divulgar un dato que me parece crucial en mi vida. Hoy día he preparado los últimos por otros granados con localiza, con mazamorra, de el verano. Por favor. Y lentejas, me parece que es un nombre maravilloso. ¿En qué se ha puesto? ¿Lentejas con qué? Lentejas con chorizo. Lentejas con chorizo, maravilloso nombre. Porque tenemos un poroto con no sé qué. Estupendo. Con mazamorra, con mazamorra era antes, ¿no? Me quedaron exquisitos. Les puedo dar la receta para los chobelanos, porque ya no tengo sentido ya, porque se están acá. No, ya estamos... Bueno, pero el invierno se come eso, ¿no? Ahora el barato... Bueno, es que, perdona, para los fanáticos de los porotos granados, hay porotos granados congelados. Pucha, hay choclo congelado, hay calabacín, qué sé yo, congelado. En fin, nada de todo. Así que se puede hacer toda la época del año. Oye, aquí la audiencia, Andrés, señala algo que es bien importante. Amigos, no sean ilusos, están candidateando a Bogotá, y ustedes saben que son los liderazgos que están fortaleciendo para las presidenciales dentro del Frente Amplio. Así que, independiente... Puede haber coordinación, dices tú. Claro. Por supuesto. Yo lo pensé en ese menú también, es verdad. Es verdad. O sea, por una postura más moderada o más centrada, y que, como tú señalabas muy bien, Juan José o Nico, no me acuerdo, fue apoyada por Carolina Toá, entonces hay el poder detrás del trono. Así que, está bien. Claro, es un juego más caras que esas que este gallo tiene liderazgo, esto se va a aprobar en algún momento igual, de tal suerte que adornémoslo. Así es. Este elemento... Buenas ondas, buenas ondas. Pero dentro del Frente Amplio no ha tenido buena recepción. No, no ha tenido. Yo te digo, Vinter lo encontró una locura, la declaración de... Bueno, Vinter encuentra muchas cosas locuras. No, Vinter es real directo, yo creo, según él. Sí, claro. Exactamente. Vinter debe creer... No, pero aquí... Es que si es una presidencia Vinter, no. Yo cuento que hay que asilarse. Ahí hay que estar ratofobia, ¿sí? Disculpenme, hay que buscar asilo. Sí, yo les tengo un candidato nuevo, ¿eh? A ver, a ver. Nicolás, no hay envuelve al ruedo. No, no, no. En un momento... Estoy spoileando el programa hoy día, pero en un momento dado, en el fragor de las discusiones, alguien dijo, a propósito de Biden y de Trump, que por qué ponían a Biden, porque se confirmó que ya va a Biden, una cosa así. Entonces, que detrás de todos estos candidatos había un grupo económico. Entonces... Siempre el candidato es un títer y hay un grupo económico detrás que lo... Entonces dije, oye, ¿y detrás de Boric quién está? Y fue como... Y uno dijo, Bachelet. Bachelet. Y Hugo Gutiérrez se pone como a defenderle, diciendo, mira... Y dice, cuando yo fui presidente de la República, se le salió, ¿sí? Cuando... Quería decir, cuando fui diputado, pero se tuvo un lapso. Y cuando fui presidente de la República... Y ahí ya... Listo, y le mandé recado a Escalona. Dije, Escalona, no es Marcel Marzó. ¿Cómo se llama Marcel? No, Marcel... No es Mario Marcel. Mario Marcel. Porque Escalona propuso a Mario Marcel. A Mario Marcel. Y ahí pensé esto, que todos los políticos siempre se dice que todos quieren ser presidentes de la República en una parte de su cerebro, ¿no? Eso es desde concejal... Yo no creo... No, no creo... ¿Hay alguien...? No, 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 no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que todos los políticos tienen es lo que se llama el decisionismo. Poder. Exacto. O de forma más explícita, el decisionismo. Es decir, tener influencia en las decisiones que se toman. Ahora, ese decisionismo puede ser hasta en plano de primera persona, una figura que quiere llegar a ser él el que toma todas las decisiones, como señalaba nuestro presidente, o tomarlo desde una línea más oculta. De los mortales. Claro. Claro. Una persona que está detrás de los muros, un cardenal Richelieu. Oye, sí. Personaje de... No tengo que contarle... Toma la respuesta de los antepasados de Nicolás, nomás, pues. No tengo que contarle a la señora señora, la República... Todos antepasados. Todos antepasados. Entonces, yo creo que lo que sí está claro es que hay un decisionismo. O sea, sí quieren participar en el proceso de tomar decisiones y ser tomados en cuenta, pero no todos quieren ser presidente, porque yo creo que ser presidente exige cierta aspiración que no todo el mundo tiene. No todo el mundo tiene. a los mismos políticos, me refiero. Hay un tema, hay un tema respecto al cual no sé si ustedes han reflexionado o han tomado una decisión, porque hay muchos debates sobre esta materia, mucha polémica, mucha discusión y qué sé yo, que tiene que ver con la aplicación larga, por largas semanas, del censo. Ah, sí. Yo no sé cómo lo... Tres meses. Tres meses. Y es censo o empadronamiento en concepto de usted, a propósito de que se pregunta en alguna de las preguntas el nombre completo de todos los integrantes de esa vivienda, cosa que no tiene evidentemente, por supuesto, ningún interés estadístico. Eso es evidente. Ninguno. Despejado el punto, yo no sé cómo lo ven ustedes, no es la primera vez que se pregunta, ojo, pero es un Chile distinto el de hoy que el de hace algunos años cuando se preguntaba también. Es el Chile de la desconfianza, el Chile del recelo, del enfrentamiento, de las polarizaciones. Otro Chile. Entonces, no sé cómo lo ven y si tienen algún rollo o un lío con aquello, hay mucha gente que tiene mucha suspicacia por eso. Por eso les pregunto si le han dado un vistazo. Nico, tú, ¿qué opinas? Sí, yo lo había hablado, lo había analizado. Yo tengo una naturaleza que nunca he querido esconder nada, ¿me entiende? A mí me viene el RUT, no tengo nada, yo en la oficina donde trabajaba, ábranme los sobres. Pero me parece súper respetuoso de que si no tiene un propósito, hay gente que no quiere dar su nombre. Me parece que, o sea, está bueno que se expliquen estas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué saber qué es Juan José, Lavín, Patricio, Arnaldo, Gajardo? ¿Para qué? Que lo expliquen. Siempre hay tanto, tanta medida que a veces no se explica, uno no entiende. Entonces, eso, yo, mi naturaleza, todo me da lo mismo. Te doy mi RUT, mi fecha de nacimiento, querís la cuenta corriente, la clave secreta, yo doy todo, pero respeto que quien no quiera darlo, ¿me entiendes? Pero tiene que tener, como dice Juan José, una razón de ser, responder a un interés estadístico. O sea, ¿qué interés estadístico puede tener? Porque una cosa que pregunte, ¿cuántas personas viven en esta casa? Claro. Que es importante. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Si quieren incluso cuántas personas que tienen disidencia sexual, lo que quieran. Pero no tiene por qué ser nombre y apellido. Yo a eso no le veo ningún, ninguna razón de ser. Porque la ficha, Pato, es muy completa. Permite un cruce de datos respecto de tu nombre absoluto. Pero lógico. Tiene un valor comercial, si te lo preguntás, y extraordinario. Pero lógico. Por lo tanto, vas a ver que Nicolás está sin libertad. Juan José, se roban los computadores. ¿Ah? Por supuesto. Por supuesto. Vaya para el que se hagan donde. Perdona, Nico. No estabas hablando. No, sí. Y esto no, quería, y también reforzar esto de los tres meses, güey. No sé si es que durante tres meses te pueden ir a visitar o ahora las reuniones duran seis horas. ¿Por qué tres meses? No, claro, se supone que hay la posibilidad de insistir varias veces respecto a quien no esté eventualmente para poder reclamar datos de la mayor cantidad de personas y si al final de dos o tres veces no te han pillado te dejan una clave individual para que tú a través del computador puedas responder en la encuesta eventualmente de manera electrónica. Parece que por ahí va la cosa, pero yo sí que el nombre tiene que ver en esto. Juan José y Nico, aquí hay un punto bien interesante de Alejandro Muñoz que pregunta, bueno, ¿y los venecos indocumentados darán el nombre verdadero o la ficha? Ah, buena pregunta. Muy buena pregunta porque si entran con un nombre cualquiera y que dicen cualquier nombre, bueno, entonces los que vamos a estar dando el nombre verdadero van a ser los chilenos, o sea, los chilenos que tienen residencia, yo ya no sé. Yo tengo plata. Los que no están de paso en Chile. Yo tengo la impresión de que va a haber un problema en la toma del censo. Ya partió esta cuestión, no he recogido la presencia sobre esta materia, pero yo me da la impresión de que hay mucha gente dispuesta o indispuesta o no dispuesta a simplemente entregar todos sus datos, abrir la puerta y mucho menos entregar su nombre. Entonces, si queremos contarnos puede ser contraproducente. Yo con ese tema y con algo que escriba quien es que sea voy a ser un poco conflictivo, no es que quiera debate, pero a mí me pasa que esta cosa de no, yo no doy mi nombre, si hay una ley que dice que dé mi nombre, yo cumplo la ley porque la Inés Quesada al igual que Juan José César, no, no, daré mi nombre y mi apellido no extenso, porque estadística o sea, si cada uno hace lo que se le canta la gana en la vida, tenemos un problema y lo digo a propósito de una noticia que leía también que a la Cecilia Pérez fue al estadio, colocó la Uy y ella iba vestida de azul y ella dijo, no, a mí nadie me hace sacarme la polera o cambrero y ella porque fue autoridad y utilizó a la ministra la mujer y no sé qué y ella entró de azul, entonces yo creo que, yo entiendo que estemos en contra, pero si hay una ley y se determina que hay que dar el nombre, yo no creo que cada uno puede hacer lo que se le canta la gana en la vida, ¿me entiendes lo que me pasa con... Totalmente de acuerdo, Nico, pero tiene que haber un fundamento, tiene que haber un fundamento. Estoy de acuerdo, pero entiendes que si para un fundamento, yo estoy pidiendo el fundamento, si no me lo llegan a dar... No se ha dado el fundamento, se dice que es importante. Si no me lo dan y hay una ley que dice que tienes que dar tu nombre, yo voy a dar mi nombre, no voy a dar el día. Yo no sé, yo puedo declarar mi rebeldía, honestamente, porque no confío, no confío en las personas que gobiernan en este país en este momento, entonces yo no tengo ningún problema en dar toda la información necesaria. Pato, si hay un gobierno de tu gusto y está haciendo algo y una persona no le gusta y no confía en el presidente, va a poder también revelarse de algo que le pide al siguiente gobierno. Es que tú estás describiendo en el 2019, estimado Nico. Lo que le pasa a Chile, perdona Nico, tú estás describiendo lo que le pasa a Chile que es, en cualquier gobierno uno diría, mira, no tengo problema o debiera decir, no tengo problema, ¿no? Algo cambió, ¿te cachallo, no? Hoy día, ¿por qué estamos teniendo esta discusión? Algo cambió, mira, para ver las caras a nuestros célebres auditores, en mi depo dice, habitan Hugo, Paco y Luis. Claro. Y hay otra señora que nos dice más abajo, en mi casa no abriremos. ¿Por qué estamos teniendo esta discusión? Porque evidentemente algo cambió y la disconfianza respecto de lo público se agresentó. Entonces, bueno, yo entiendo a las personas que tienen ese reparo. No, sí lo entiendo. Yo entiendo como análisis macro, entiendo como análisis macro lo que está pasando en el país, lo entiendo. Me pasa que a mis hijos yo les enseño que sea una autoridad dice blanco es blanco, no la rebeldía porque a mí no me gusta y tengo la sensación que en los últimos años en Chile, previo al estallido, porque viene con las manifestaciones estudiantiles, el cabro le decía al carabinero, ¿por qué me paráis? No, no voy a disfrutar. Yo te gacho. Y veo mucha autoridad diciendo a mí, a Cecilia Pérez, no, porque yo entro al estadio y voy con la polera que quiero. Hay una ley que dice que no puede entrar con la polera. Entra. Entonces, todo es así. La autoridad. Dice acá, se ha creado el respeto. Acá no se responderán. Entonces, es un fenómeno masivo, Nicolás. Sí, sí, lo entiendo. Es una cuestión que no tiene que ver tan solo con tus razones que son muy valiosas, valederas, pero es un fenómeno a lo que te quiero llevar, es un fenómeno de reflexión más bien nacional, respecto de lo que está pasando en el país. Es que yo pienso que el gobierno debiera, ya que usa tantos canales de información o tiene TVN cooptado, podría informar con más detenimiento cuáles son las razones estadísticas que critican. Bueno, entonces, si no hay, no hay. Porque lo que te detiene, sabes que está cumpliendo un rol y un rol que es importante, porque a lo mejor tú no tienes los documentos, el auto no es tuyo, etcétera. O sea, hay una justificación y una justificación evidente. O sea, si alguien entra a tu casa y te pregunta cuántos viven en tu casa, uno entiende que uno tiene que dar una respuesta certera, pero si nombre y apellido, ¿por qué? ¿Por qué? Al título de... Bueno, y el censo se hace porque Chile crece y crece como la familia Opea. Oiga, Nicolás es un artista, Patricio, perdóname. Es algo increíble. Es increíble. Lo hago de manera fina para que no me arreten porque ustedes saben mi vínculo con los oficiadores para no hacerlos corriendo. Exactamente. Una maravillosa clínica estética facial que supera todo lo conocido OPH Skin, clínica OPH Skin punto CL. Indamax, simplificamos los servicios electrónicos para su negocio a un bajo costo. En Indamax entregamos un servicio de ingeniería concreto e inmediato a su empresa. En Indamax disponemos de profesionales de gran experiencia para resolver sus problemas. Indamax punto CL. Hablar de aceros, hablar de Carlos Herrera, barras y perfiles estructurales, planchas, estructuras, quincallerías si es acero, es hablar de Carlos Herrera, somos máster en acero y más y contáctenos en la página web que es carlosherrera.cero Y Aura Vitali necesita su producto Benox para usted que está cansada del calambre, pesadez y dolores de piernas, usted va a censar, ocupe Benox y para que sus piernas manifiesten una sensibilidad especial. Benox, otro producto de Aura Vitalis simplemente natural desde 1986. Bueno, Bahía Patagonia, proyecto Carraceti, me encanta este comercial porque realmente me encantaría comprarme algo ahí en la Bahía Patagonia porque es lo máximo. Es un proyecto ubicado en la península Antonio Varas a frente a Puerto Natales a solo una hora y treinta minutos de la Torre del Paine también de la cueva del Milodón por si acaso que también está muy cerca. Son terrenos de más de una hectárea que cuenta con bosque nativo y amplia variedad nativa de la zona. Te invitamos a ser parte de un proyecto único y de alto valor en Chile y en el extranjero. Contamos además con crédito directo de hasta veinticuatro cuotas. Visítanos en www.bahiapatagonia.com un proyecto Carraceti. Y atención comités y comunidades. Ah, perdón. Usted iba. Usted iba. Vaya usted. Es más cercano. Gran amigo. Come con él. Se ríe con él. Señor Natalich, por favor, le cedo. Permítame. Sí, para los comités y comunidades de edificios de oficina y de casa los ascensores andan como la carabina a Plagish. Acá, acá. Yo le ando la manito. Le arregla el problema 24-7. 30 años de experiencia a Plagish. Ascensores, la continuidad de sus ascensores cero falta. Ya, y en www.thcenter.cl encuentras todo en porta, bicicleta, porta, equipaje, cajas de techo, mochilas, entre otros accesorios. T-H-Center es distribuidor oficial de Tule. Te esperamos en www.thcenter.cl y recuerda, te vas a exigir tu regalo por tu próxima adquisición. Listo. Vamos al punto, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos, vamos. Vamos, vamos corte. Vamos corte. Oye, Pato, su risa ha hecho mi nadie. Perdón. Feliz te acompaño, el mejor servicio de acompañamiento para tus papás, abuelos u otro mayor que lo necesite dentro o fuera de su hogar. Brindamos conversación entretenida, acompañamos a citas médicas, compras, trámites y también en entretenidos juegos de mesa o manualidades. Nos adecuamos a cada necesidad. Llámenos al 995335548 o en felizteacompano.cl Adiós a la soledad. Bienvenida a la felicidad de sentirse acompañado. ¿Te gustaría ser parte del sur de Chile en la región de los ríos? Rivera Río Bueno es un proyecto ubicado a solo 13 kilómetros de la ciudad de Río Bueno. Un proyecto que te conecta con la naturaleza contando con un pulmón verde de una hectárea y senderos. Acceso controlado, acceso al Río Bueno, caminos de rodado simple, luz y agua. Cuenta con parcelas con orilla de río, bosque y praderas. Una gran oportunidad de inversión donde la naturaleza formará parte de tu vida. Valores desde 25 millones de pesos con facilidades de pago sin interés. Visítanos en carraceti.cl Otro proyecto de Grupo Carraceti. Amigos, estoy aquí en el sur de Chile maravilloso entre Loncoche y Villarrica con María José que nos cuenta ¿Qué es Parque Casacampo? Bueno, Parque Casacampo es uno de los proyectos de Zulacostre que es como nuestra gran empresa. Es uno de los proyectos que está más al sur, más cerca de Loncoche que ya uno ve el paisaje más campo. Increíble el bosque ¿Aquí es para venir a vivirse o a segunda vivienda? Para venir a vivir. Excelente. No es como segunda vivienda la verdad es que es para tú te das cuenta acá y te das ganas de quedarte rescatar este silencio que tenemos más resguardado lleno de árboles. Extraordinario. Entonces mi terreno ahora va a ser aquí en Parque Casa Casacampo. Don Luis Don Luis por favor la carpa un poquito más para acá. Sí. Cuidado con los soportes. Bueno, hoy día tengo que pagar proveedores naturalmente y bueno CAME ERP desde mi celular en cualquier lugar del mundo a cualquier hora. Todo el movimiento cobranzas, pagos, todo el movimiento. Socio cuidado con Júpiter cuidado con Marte un poquito más bajo. CAME ERP me salva. ¿Buscas una parcela cerca a la ciudad cerca a la ciudad de Osorno? Te invitamos a conocer Altos de Caipulli un proyecto que te invita a conectarte con la naturaleza y al mismo tiempo con la cercanía a la ciudad de Osorno. Ubicado a solo nueve minutos de Casino Marina del Sol y el centro de la ciudad. Parcelas de cinco mil metros cuadrados con caminos de rodado simple, luz y agua. Valores desde veintiocho millones de pesos con facilidades de pago en cuotas y sin intereses. Visítanos en carraceti.cl Otro proyecto del grupo Carraceti. Perdón. Ya, vale. Vale, vale. Gracias. 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 Sí, hablemos una buena noticia, Juan José. Es la inflación en Argentina que aparentemente empieza a ceder, entre comillas, para nuestra lógica, es absurda la cifra, pero la expectativa del mes de febrero era mucho mayor y fue 2 puntos menor de la expectativa, y 10, 15 puntos menores a las inflaciones que venían ocurriendo habitualmente mes a mes. Entonces, efectivamente, mi ley está consiguiendo con un sacrificio brutal, por supuesto. Brutal, no, sí, si nadie lo desconoce, nadie lo desconoce. Gracias. ¿Van a censar el campamento? ¿No va a amanecer de la Comuna de Los Cerritos? No, buena pregunta. Van a preguntar al nombre a la gente que vive. Buna pregunta, Juan José. Efectivamente, es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que mira, esta cuestión la podemos hablar comparado con otros estados que han terminado siendo en algunos lugares de su territorio estados fallidos. En México el estado guerrero, donde estaba Acapulco y todo aquello. A propósito del funcionamiento de las bandas criminales terminó siendo un estado fallido en que no había presencia ninguna porque no podían estar los agentes del estado sin que hubiera riesgo de su vida. Don Juan José. Entonces, claro, empieza a parecerse. O sea, yo ahí por eso comparto la opinión de Nico. ¿Lo vemos al aire ahora? ¿Volvemos al aire? Ya, estamos de vuelta con El Sentido Común, la sede de la tarde con 41 minutos. El Pato tenía un tema reinteresante vinculado a la petición de Tomás Bodano, interalcalde de Maipú de Presencia Militar en la calle por el asunto delincuencial, la operación de bandas de narcotraficantes y todo aquello, los asesinatos, los crímenes, Pato, y que tiene que ver con Argentina, ¿no? Sí, es que a lo que voy yo es que cuando se llegue a un punto, yo creo que lo que hizo Tomás Bodano fue valiente, honestamente, porque sabía que dentro del Frente Amplio iba a encontrar mucha oposición, no la encontró totalmente dentro del oficialismo, pero lo que pasa es que en Argentina, en Rosario particularmente, se está aplicando un plan muy duro antiterrorista y contra el narcotráfico, y yo creo que Tomás Bodano se da cuenta que en su municipalidad de Maipú se están superando todos los límites posibles y que por lo tanto se requiere de las fuerzas armadas y de un aparato policial más efectivo, y yo creo que ya llevamos años, en estos dos años, discutiendo qué se hace con algo que va increyendo, por lo menos en Argentina se está haciendo, se está haciendo, y tú Juan José estabas mencionando algo sobre la inflación que me parece interesante también. Sí, bueno, lo argentino va a complementarlo en materia de seguridad, tiene que ver con el despliegue de fuerzas militares también en la provincia de Rosario, para controlar este actual extremadamente descontrolado las bandas narcotráficas, y eso lo está llevando adelante por invocación del presidente de mi ley la ministra de seguridad pública Patricia Bullrich, que me parece interesante porque da la sensación Pato, y esto es más global para el continente, pero por ende para nosotros también hay ahí en esta materia tengo la sensación que El Salvador ha marcado un norte que parecía imposible, que parecía absurdo, que parecía descabellado que parecía excesivo, y resulta ser que en otros países, en Ecuador a propósito de la crisis allá, van intentando hacer algo relativamente parecido porque él está ofreciendo respecto de Haití asesoría asesoría porque cree que los puede ayudar a controlar lo que están haciendo en Argentina es un atisbo un poco también de aquello, y es una señal para todos los países víctimas de las mismas circunstancias entonces a mí me parece que alguien tiene que mirar con atención eso es fenómeno pero no piensan ustedes Nico, te pregunto no piensan que el gobierno que venga sea de la orientación que venga se va a encontrar con un pastel con el tema de la violencia que van a tener que aplicar metodologías distintas o sea, si ahora estamos discutiendo las leyes sobre el RUF y de cómo aplicamos las fuerzas si hay que preguntar o no si es mapuche o minoría sexual vamos a tener que tomar medidas más drásticas o no, Nico ¿qué piensas? No, o sea, claramente todos los presidentes electos si uno hace una estadística en los últimos 20 años tienen una aprobación altísima empiezan a su mandato y la realidad se los come por todos lados ¿me entiendes? o sea, todos tienen un rechazo y todo y en ese escenario donde la delincuencia ha cambiado su forma y todo si tú no cambias no haces algo, estáis muertos y lamentablemente Bukele entiendo que es el que el que confirma que están que están todos entiendo que el de México algo tiene que tiene unas altas aprobaciones López Obrador no sé Sí, Andrés Manuel López Obrador tiene curiosamente que todos los presidentes salen electos y a los tres meses ya están muertos ya les pasan la boleta pero pero Bukele entiendo que entonces yo discuto mucho no, pero es que Bukele antidemocrático pero más allá de la opinión de uno analicemos por qué pasa eso qué es lo que no, pero es que lo acusan de antidemocrático pato la típica la típica cantinela pero qué nos pasa a los ciudadanos me da lo mismo sí, antidemocrático con tal que pueda volver a salir a la calle porque es más o menos la realidad del Salvador yo hago un problema con Sebastián Álvarez en la mañana que él trabajó en El Salvador vivió allá y me dice Nicolás o sea olvídate lo que era era una cuestión que no podía salir a la calle entonces nada es que yo te diría Bukele ha mostrado y por eso tan tan fuerte su imagen efectividad eso y lo que tú señalabas de Sebastián Álvarez que decía de que un primo el primo ese que conoce tu pareja Juan José Gonzalo le tocó viajar a Honduras a San Pedro Sula que en su época era una de las ciudades más peligrosas del mundo y cuando tenía que ir a un congreso le dijeron que por favor contratara un auto y alguien que lo lo acompañara también en términos de vigilancia y me refiero eran dos cuadras entonces cuando se llega a ese nivel si tú eres capaz de ser efectivo y como el Nico señala muy bien y bueno si no puedo salir a la calle y ahora alguien me ofrece la posibilidad de que efectivamente puedo llevar una vida medianamente normal es lo propio mira mira las consecuencias aquí hay un auditor que para variar nuestros auditores son muy iluminados dice Thirti T-H-I-R-T-H-T-Y dice y este es un fenómeno también muy extendido no solo en Sudamérica sino en general en el mundo pero en mi caso dice me da lo mismo la democracia hoy en día y una de las cuestiones que le está pasando también al sistema democrático en el mundo tiene que ver con lo fallido que están haciendo los estados en una serie materia entre otras seguridad entonces la pregunta que te hacen es ¿usted estaría dispuesto a desprenderse o a que le conculquen parte de sus libertades a cambio de más seguridad? sí no tengo ningún problema claro no tengo ningún problema eso no trata el libro que tú estás leyendo de la democracia lo trata lo trata muy bien yo lo que creo es que hay una pequeña hay una no sé una diferencia o sea nos llenamos la boca de democracia de los años 70 en adelante después de las dictaduras de América Latina y el mundo y la democracia y una Europa ejemplar y la social democracia y todo por lo tanto yo creo que tenemos un desfile de presidentes narcisos más preocupados de su legado su prestigio su aplauso que realmente solucionar los problemas de la gente por lo tanto las decisiones políticamente incorrectas o que cuenten con el desprecio de la ONU internacional pareciera pareciera que no se atreven a tomarlo pero tenemos ahí un Bukele que yo siempre me llamó la atención Bukele por un discurso que hacen las Naciones Unidas hace muchos años que dice ¿por qué gastamos la plata en esto? ¿por qué venimos para acá? oye ¿quién es este gallo? fue muy llamativo antes de ser el antes de ser tan conocido ese discurso fue extraordinario fue extraordinario entonces yo creo que eso por lo menos lo puso en el en el en el radar internacional yo creo que eso delataba que este gallo debe tener un narcisismo pero en otros aspectos no en este que quiere el aplauso internacional y él dijo yo voy a arreglar mi o sea mira yo siempre entiendo los fenómenos o sea no entiendo sino que me contesto de por qué mi ley y digo por la Kirchner o sea ¿por qué Bukele? porque había una carnicería entonces ¿y por qué Boric? ¿por qué Boric? en el estadio social exactamente pero pero es que te hago la pregunta más delicada ahora ¿te hago una pregunta delicada? ¿por qué? ¿por qué Pinochet? ¿te explica Pinochet? ¿ustedes en Allende? pregunto ah no no imposible imposible no no se puede entender no se puede entender pero por supuesto que no o sea igual como disculpen yendo a planos internacionales un digamos un se me fue el nombre ve ya estoy muy viejo el el presidente norteamericano ¿cuál de ellos? Nixon ah Obama Barack Obama Barack Obama Barack Obama fue la clave para la llegada de Trump fue la clave sin Barack Obama Trump no llega es decir ¿y le puede explicar Pato por qué qué provocó cómo se explica Trump la reacción a qué a la historia Pato sigue Barack Obama Barack Obama representaba primero el globalismo el rol de Estados Unidos en el mundo de ser un país elegido ¿esto no funcionó? no funciona yo no digo que no haya funcionado no digo no soy crítico Barack Obama al contrario creo que a mí justo fue un buen presidente el tema es que generó primero por un tema racial que en Estados Unidos no no ha sido resuelto del todo está ahí presente una reacción una reacción un blanco mujeriego que días antes de la elección le dice que puede tocar a las mujeres como quiere en un mundo de mi tú entonces es una reacción a Barack Obama que plantea incluso con Cuba la reapertura de relaciones etcétera un montón de planteamientos entre comillas revolucionarios en términos de lo que había sido la política exterior norteamericana oye yapo transporte espinar perdón transporte espinar transporte espinar está preocupado por su mudanza bueno quédese tranquilo en transporte espinar nos encargamos de todo desde los servicios de primera y última milla hasta el almacenaje y logística en forma rápida puntual y económica transporte espinar es distribución y mudanza desde Santiago Chiloé o al revés de Santiago de Santiago así que si busca transporte seguro barato oportuno rápido en esa parte del país es transporte espinar transporte espinar todojunto.cer es la página web de destilería archipiélago en estos momentos así ya cuando está atardeciendo rico tomarse un bajativo un apetito o algo no no me queda en la web 23 no me queda no me queda no me queda deben haber arribado hoy día a la casa de mi mamá mañana les cuento muy bien muy bien en la web 23 tampoco me queda a mí vamos a tener que ir a ver a la señora Sonia porque yo ya no nos juntamos en la radio ya así que ahí bueno bueno destilería archipiélago que se filtra entre los pomponajes y toda la tradición de chonchi prueba de su maravilloso licor de oro el vodka el yin magunco el botánico la web 23 y ahora el increíble licor de salmón único en el mundo sin lugar a dudas déjate de seducir el de la magia de los isleños destilería archipiélago el espíritu de Chiloé y la artrosis tiene solución en ArtroCell son especialistas en regeneración articular y lesiones deportivas agende ahora en ArtroCell con 2L punto CL y requieres tintas y tóner para tus impresoras bueno pídelas desde la comodidad de tu computadora ingresando a recotoner punto CL el envío sin costo para qué pagar de más entonces recotoner punto CL es la página web para hacerte de tus tintas y tóneras en Riteza nunca lo dejamos sin stock fabricamos servilletas bolsas craft etiquetas para su negocio somos Riteza expertos en envases y vasos craft la excelencia en todo el despacho y la entrega conozca más en Riteza punto CL y voy yo a la clínica Vaintec franquicia americana especialista en el tratamiento de varices con más de 20 años de experiencia todo en un solo lugar consultas tratamientos ven a conocernos en Santiago la serena y copia po Vaintec con B corta y C final punto CL que grande Vaintec oiga y sabía que todas las tantas de tratamiento de agua requieren una adecuada mantención una vez al mes o al año perdón al año una vez al año para lograr su correcto rendimiento bueno es verdad así que planifica la mantención de su planta de tratamiento de agua para disfrutar tranquilo sin problema ni malos olores que invitamos a visitar el sitio o y o y o y punto CL y programar ahí una mantención que garantice tu tranquilidad en o y tratamos bien el agua oiga cortito antes de irnos yo había quedado pendiente con una buena noticia en Argentina en materia económica inflacionaria efectivamente en meses de orero fue 13,2% la inflación en Argentina algo que nos parece a nosotros demencial porque si anualiza esa cifra hay una cuestión pero una maravilla para los argentinos pero para los argentinos efectivamente están empezando a ver empezando de manera progresiva hace no tanto rato asumieron ya de diciembre milagros están empezando a ver algunos frutos con mucho costo por supuesto costo humano y económico brutal están empezando a ver de a poco los frutos de haber elegido una persona que por fin está tomando las decisiones que hay que tomar sin pie atrás porque Macri quiso hacer algo no lo mismo pero parecido y no se la pudo políticamente y con mi ley la goza va para donde va y punto así que finalmente un 13,2% versus el 15% del 16% de los meses anteriores por mes de inflación es una muy buena noticia así que eso y nosotros no tenemos una buena noticia en ese plano Juan José no pero 6 la última inflación y eso ha hecho variar las expectativas respecto a las bajas de tasa que en Chile bueno veremos veremos como eso son fotografías hay que ver la película completa pero no piensa tú que la cosa está estancada porque esa es la sensación la expectativa de la economía está estancada no no ni siquiera va para abajo ni va a estar tal cual pero como dijo mi presidente tenemos un país mucho mejor que hace dos años yo creo que habría que hacerle cuando nos sustituimos por la buena o lo que sea una cabotera va a contestar el censo tal como corresponde está bien lo dijo su presidente don Juan José es verdad presidente de todos los chilenos dijo eso pues si tiene razón Nicolás por supuesto usted se enterará lo bien gobernado que me siento oiga es un hombre de instituciones es el alma de la república Nicolás la reina ay 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 vamos me voy a comer un barro forage ya ya nos vemos mañana chico chao gracias chao 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 chao